Hola a todos, buen día para nosotros. Estoy acá con Zairi. Hoy es lunes y tenemos la cita en el colegio para hacer la inscripción. Así que estamos yendo a conocer el cole por dentro porque hasta ahora lo veníamos conociendo por fuera. ¿Cómo? ¿Qué me voy a olvidar? Que se suscriban y denle la campanita. ¡Eso! Esta frase se la sabe siempre. Se la sabe tú. Se la aprendió de todos sus youtubers. Muy bien, muy bien. Bueno, ya saben. Si les gusta, suscríbanse y denle a la campanita y muchos likes. Bueno, acá estamos caminando. Muy lejos. Son unas cuantas cuadras caminando, pero son muy lindas. Muy lindas cuadras para caminar, tranquilas. Así que bueno, nada, acá estamos. Estamos yendo a conocer el cole. Por ahí vemos algunos de los que van a ser tus compañeritos. Hola, seño. Bueno, ahora veremos qué es lo que es cuando tengo la reunión con la seño, si empiezo mañana, cuando empiezo. Bueno, todas esas cosas, esas dudas, nos las vamos a sacar ahora. ¡Eso! ¡Eso! Seguimos en un ratito. Hola. Hola, otra vez. Acá estamos en la plaza. Mi escuela fue bien. Mi directora no era tan fea. Era linda la joven, tu directora. Muy bonita, muy buena. No es tan fea como la de mi colegio de Argentina. La de mi colegio de Argentina era tan fea. Bueno, fuimos al colegio y... ¡Tururutú! ¡Ay, una llamada! Nos está llamando papá. Vamos a tener que cortarle. Papá, lo lamento. Ahí vamos. Bueno. Sigue saliendo corteles, disculpen. Bueno. Hola, hola. Bueno, nada. No importa. Dejad ir. Escuchame. Fuimos, nos detendió la directora. Este... Bueno, nada. El secretario estaba dando clases. Así que no es que hay un secretario. Los mismos maestros parece que son secretarios. Y bueno, nos atendió la directora. Y nos dijo que nos recibió la... Marija. Todas las fotocopias que me han llevado. La malija. Y me dijo que me iba a llamar por si faltaba algo. La maleta. Y para confirmar si empezaba... Maleta, maletita. Para mi amor, por si no nos escucha. Maleta. Si necesitaba algo, me iba a llamar esta tarde. Y se va a mirar donde Leila y darle la campanita. Así que, bueno, ahí esperaremos el llamado esta tarde. Oh, de su bella. Zahira está muy contenta, parece. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te gustó el color? ¿Y ahora que podés hablar y no decir nada? Sí. Bueno. Sí, me encantó. Bueno, me alegro entonces. Un besito. Denle la campanita, suscripciones y muchos likes. Chau. 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 Hola. ¿Qué tal? Día 2 de llevar la documentación para el colegio de Jai. Mira, hoy voy sola, no voy con Zahira. Es el horario del almuerzo, así que se quedó con César. Se quedan a comer. Así que yo voy a llevar lo que faltaba. Unas planillas con los datos y qué sé yo. Y bueno, sí, ahora sí. Sí, con esto que llevo ya está todo. Zahiri empezaría mañana el colegio. Vamos a ver si hay vacante. En el comedor, como para que se pueda quedar a almorzar. Si hay cupo, saldría directamente a las 4 y media. Porque tienen horario cortado, hacen de 9 a 12 y media. Y después, si no se quedan en el comedor, volvería a entrar a las 3 hasta las 4 y media. Así que yo voy a ver si está el comedor mejor. Ahora sí, nada, se queda. Aparte de jugar con los chicos, es mejor que por ahí que se quede que venir a buscarla para ir a comer y que vuelva después a las 3 de la tarde. Me parece que se va a divertir más quedándose en el colegio con los compañeros que viniendo a casa. ¿Agarré bien yo? A ver, me parece que no agarré bien. Bueno, ya lo sabremos. ¿Cuándo llegue a la esquina? ¿O puede ser? Bueno, no sé. Ah, sí, perfecto. Sí, voy bien, voy. Está la Cruz Roja ahí, tengo que girar para allá. Bueno, nada. Conociendo ahí las calles, todavía no me ubico bien. Hay muchas palmeras, así que... A veces por ahí se me dificulta encontrar bien las calles. Hay palmeras para todos lados, donde mires. Entonces, ya las empezaré a conocer. Bueno, nada, ya estoy llegando. Espero que ya no falte nada, así puede empezar. Que si no, nada. Es como que está ahí con esa ansiedad de querer empezar y que, bueno, se dilata. Necesitamos que por ahí ya empezar hoy. Y faltaron los papeles, qué sé yo. Y ya... Supongo que... Supongo que mañana va a ser el gran día del retorno al colegio. Palazzo ahí. Está un poco nerviosa, ansiosa. Nos vamos a ver. Seguro le va a ir espectacular. Bueno, ya estoy casi llegando. Me quedaba una calle más. Bueno, después les cuento cómo me fue. Adiós. Hola, hola a todos. Acá es el gran día. Es Aira. Estamos yendo al cole. Acá con Gino también. Hello. Gio saluda. Bueno, Gio saluda. Bueno, acá estamos yendo temprano para llegar un ratito antes para que le pueda... Muestren el salón y a ver si conoce la maestra antes de que empiece la clase. Así que... Acá estamos. Llegó el gran día. Vamos a... Vamos a ver... ¿Dónde te me fuiste? Acá estás. Bueno, mucho entusiasmo. Muchas ganas. ¿Eh? ¿Sí? Mucha expectativa. ¿Qué va a pasar en el primer día? ¿Va a ser un día genial o no? ¿Sai? ¿Te las contentas? No. ¿Te vas a hacer muchos amigos? Sí. Sí. Venga, venga. Yo quería cinco. Vamos. ¡Que me vuelan los pies! Son unas cuerdas. Son cuarenta cuerdas. Cuarenta cuerdas. Bueno, vamos a ver cómo le fue. ¡Heluza! ¡Huvimos deύ grandes las cosas! ¡Muchas vacías! ¡Muchas vacías! ¡Muchas vacías! ¡Muchas famosas vacías! ¡Muchas vacías! ¡Muchas vacías! ¡Muchas vacías! Hola otra vez, acá estoy con Giovanni, esperando que salga Zaira, faltan 5 minutos para que salga a la puerta, así que estamos acá en la plaza, ¡Hola Gio! esperando para que sea la hora para ir a buscarla, vamos a ver como le fue en su primer día, bueno ya abrieron la puerta, estamos pasando, a ver, no sé como será, si salen, si quieren buscarlos, bueno acá estoy en la puerta esperando. ¡Hola! Todas las tareas que me hicieron, bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Tú salió? Bueno, me alegro mucho. ¡Estás bien!